... Hola, José, ¿dónde me llevas? Es que os quiero presentar a unas profesoras de formación profesional. Una de las mejores, aquella que corre. Adiós, Celia. Bueno, pues nos quedamos contigo. Tú te llamas Isabel, perfecto. Isabel, ¿cómo estás? Muy bien. Isabel, se ha enfundado el Polo Rojo y ha dicho confort hasta el infinito y más allá. Sí, sí, yo soy una seguidora acérrima de confort. Desde el profesorado, ¿cómo se ve la FP? Pues la verdad, muy interesante, porque es una opción muy buena para la alumnada. Y muchos chicos que a lo mejor no tienen bien encarrilada su vida, sí la encarrilan con la FP. Es una salida profesional. Y la formación buena también, no vienen los malos. La FP puede venir todo el mundo. Yo creo que hemos descartado ya esa idea de que a FP va el que no vale para estudiar, para nada. Para nada. Hay gente muy digna y muy cualificada que ha hecho FP, o sea que no tiene nada que ver. En FP reciben una buena formación. Estas son mis alumnas que están en un ACE, un ACE que es un aula de compensación educativa, donde se inician en una profesión y es como el primer escaloncito de la FP. El primer escalón. Allí eligen lo que más les gusta, encaucar un poco su camino y luego dar en salto a la FP. Exactamente. Y luego empiezan en una OFIL, que es una unidad de formación y excepción laboral, y los ciclos medio y superior. Tienen todo el camino por delante. Fócalas. Bueno, ¿y vosotras qué estáis? ¿Para dónde va vuestra vida? ¿Qué es lo que os gusta más hacer? ¿Dónde te gustaría ir en FP? Hombre, me gustaría ir a peluquería, no sé, es algo que me gusta y no sé. ¿Has pasado ya al pabellón número uno para ver las compañías de peluquería? Sí, ya lo hemos visto. ¿Has elegido el peinado que más te ha gustado? No me he fijado tampoco muy bien porque iba ahí a mi bola, pero... Luego dar una vuelta para ver bien, ¿verdad? Sí. ¿Con detalle? Luego sí, sí. ¿Y a ti qué te gustaría hacer en FP? Estética. O sea, que tenemos a la peluquera, tenemos a la estetición también.